Es difícil no volverse loca por las compras y hacerle caso a Pito, pero vamos a intentarlo. Si te quedaste con ganas de ver más, quedate que en el próximo bloque seguimos recorriendo Nueva York. Y les diría que nos quedan las últimas dos clases con las chicas de Academia Nivel 1. ¿En qué se formaron? Digo porque siempre está el rezagado que por ahí no escucho. Pasaré la fotografía, maquillaje, peluquería, expresión publicitaria, asesoría de imagen que estuvo buenísima para que ellas solas fueran dándose cuenta de cuál era su gusto, cuál era su estilo a la hora de vestir y vayan de a poquito incorporándolos. En las últimas dos clases lo que nos quedan son clases integrales de perfeccionamiento y ya por último lo que va a ser el examen final, que es una jornada totalmente en exteriores. Empezamos muy temprano, terminamos bastante tarde y las chicas tienen el desafío de demostrar todo lo que aprendieron en estos cuatro meses. ¿Qué les quiero contar? A todas las que están preguntando en nuestra fanpage y en nuestro Instagram, no vamos a tener un curso intensivo de verano, pero sí ya pueden anotarse para lo que son las jornadas de capacitación de marzo 2018. Yo sé que falta bastante, pero después cuando llega el momento pasa que nos dicen yo también quería entrar y ya se llenó el cupo. Son lugares, son grupos bien limitados, chiquitos. ¿Por qué? Porque cada profe trabaja súper personalizado con cada una de ustedes y porque si no, en cuatro meses no podríamos lograr todos nuestros objetivos. Así que si quieren ser parte de las próximas jornadas que van a comenzar en marzo, ya pueden medirse a la academia que está en recta Martinoli 8627, conocer el lugar y de paso reservar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!